Regresamos a la liga, disputar la liga, partido de la jornada 8 contra Nekatza. Nekatza un equipo que se podría decir que ha jugado bien, regular, pero lo pasado lo hizo mejor que este. Y que podría representar cierta dificultad, porque tiene buen juego. No ha perdido ese toque desde la temporada pasada, a pesar de que cambió de técnico. Partido importante porque así sumamos 3 puntos más y nos mantenemos en el liderato. Liderato que nos serviría para llegar más confiados al partido de la próxima semana. Al parecer va a ser buen partido y buena entrada, porque a 5 minutos del silbatazo, las taquillas están con filas interminables y hay mucha gente, el estacionamiento lleno. Así que esperamos un partido y un estadio lleno. No importa, como dicen en la tradición, un poco de equipos chicos llegamos a... ¡Vivamos los cremas, la puta madre que tenemos que ganar hoy! 15 minutos y expulsado. Bueno, por lo menos la va a revisar a ver si la cambian. ¡Qué raro! Bar, América, palabras que se mezclan raras. ¡¿Qué raro? Bar es garra típico y pedo. ¡Exupo! Se da a Bruno. Siempre que empezamos un partido con un expulsado, vale verga de alguna forma. De una u otra forma. Hay algo que pasa. Ojalá no se apoye a esa plantilla. ¿Ven que decía? Siempre pasa algo raro cuando el bar está metido. Creo que viene fuera del lugar. Hay cerveza. Esperado. ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! Nos ponemos a pedazos. Está un chavito. ¡No mames! Se lo están comiendo, güey. Al 191 Juárez del Castillo. No tenemos absolutamente nada atrás, no tenemos nada en medio, nadie construye, nadie genera, nadie hace absolutamente nada. No dan un pase completo. No generan una jugada. No retienen ningún contra golpe. ¡Qué pedo! O sea, no concuerda el equipo líder con el equipo que está jugando ahorita. Absolutamente. ¡Qué pinche primer tiempo tan deplorable, eh, primos! O sea, no, concretan un pase, no defienden bien, no generan nada, no hay nada. Pero en el segundo tiempo casi. Aquí vino la familia de Jesús y Ángel, que siempre están en el canal presentes, y me trajeron un presente, que está de poca madre, un llaverito de acrílico. Cualquier cosa que necesiten así, acérquense a él, el trabajo es tu, yo ni te puedo contactar. Y Impre Graphics. Impre Graphics, ahí está. Llamo al negocio o directamente a mi cuenta, es Ángel Chávez. ¡Chingón! Muchas gracias amigo. Detallazo, eh. Un saludo para toda la banda americanista. Como siempre, América va a remontar. Ahora, ¿qué va a marcar? Roja, no mames. No mames, dos expulsados en una noche feliz, verga. No, 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 se cayó el equipo, eh, completamente. Por 9 y 8 hace un atajado. No mames. O sea, ¿cómo pudimos acabar con un 9? Mientras no nos caiga otro, dentro dos, va a estar bien. Pero sí es preocupante la situación para que están pasando hoy. Es un bache, pero ya es el segundo bache cabrón en el torneo, y más como locales. Me dicen que siguen a donde vas, la vuelta na la llevan. ¡Si pierdes o ganás! ¡Qué quieres estar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!